de manera ilegal, promovida por Ricardo Monreal, senador? Pues se hizo desde la Junta de Coordinación Política, pero no fue consultado el grupo parlamentario, entonces no es cualquier cosa desde la Junta de Coordinación Política hacer una comisión de estas que no haya pasado por el Pleno, que no haya sido discutida entre el grupo parlamentario, pero insisto, y dándole toda la oportunidad al coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, que además es de Veracruz, dándole la oportunidad a la rementería, que es el coordinador de los senadores del PAN, que es de Veracruz, pues para estar golpeando a un gobierno emanado de Morena. Entonces, pues no nos parece correcto, pues por lo menos a los que firmamos, a los 31 senadores y senadoras que firmamos ese documento el día de ayer. Lleva un mensaje político.